¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para los humanos, hasta ese momento el ser humano no era humano, no se sentía humano, era un animal más. No tenía posibilidad de sentirse persona, individuo, derechos, no los podía tener. Era realmente un bichito más como todos los demás. Y el cristianismo le vino a decir, no, vos dejá la religión, dejá las creencias en esas cosas y vos sos el hijo de la luz, sos un ser, sos un fractal de todo eso, sos el que gobierna. Y eso no existía hasta ese momento, por lo menos no en esa cultura occidental, menos en Roma. Y la movida política de Constantino, esto realmente se volvió en una situación peligrosa para el poder romano 300 años después, porque había focos cristianos por todos lados, revolucionarios, ¿no? Que atentaban contra el poder romano y fue una movida política maravillosa, muy inteligente la de Constantino, de convertirlo en Estado. Sí. Y algo parecido, y así lo neutralizó, digamos, el poder del cristianismo fue neutralizado por la Iglesia Católica. Entonces ellos te venden desde esas palabras tan luminosas de ese compendio maravilloso, de esa ciencia que es el cristianismo, te venden que lo están aplicando y en realidad lo están neutralizando. Y el capitalismo hace lo mismo con la democracia. Nos venden que vivimos en democracia y lo único que yo percibo es que estamos en un momento donde, no solamente estamos en un momento donde el imperio está en decadencia absoluta, las democracias ya no funcionan, en todos casos son niveles de democracias en los que pueden acceder ciertos países y otros no. Intensidades, distintas intensidades democráticas. Pero los que gobiernan son las corporaciones, el pueblo tiene muy poca capacidad de decisión y yo lo digo de una manera casi poética, vivimos en una dictadura global que es la dictadura de la deuda, la dictadura del sistema SWIFT, del dólar, y a eso estamos todos como sometidos, ¿no? Como los países sometidos. Y es muy patético como en estos países de Latinoamérica y en otros, ¿no? Pero una persona puede tomar decisiones como de tomar una deuda que implica que todos nosotros tenemos que quedar arrodillados durante años y eso está tomado por una persona que no, eso no pasa por el Congreso, no hay ningún dispositivo que pueda contener o bancar eso o apelar o discutirlo. Bueno, los filtros en los que se maneja la democracia, entiendo y comparto con vos en que hay una especie de ropaje democrático donde para muchas personas el voto es el elemento fundamental, pero después, digamos, a veces se ha vaciado la democracia en un punto, pero digo, hay determinados resguardos que uno supone que están, es decir, el presidente Macri está ahí en ese cargo porque lo han votado, es decir, nadie puede dudar de eso. Sí, pero yo, por ejemplo, nací en 73, yo recuerdo muy pocas ocasiones en las que yo tuve la posibilidad de decidir a través de un referéndum o algo así, situaciones particulares. La del divorcio no pude porque era chico. No, pero entiendo de dónde vas, pero digo, para eso está el régimen democrático, uno vota, elige sus representantes, el pueblo se necesita más representación del pueblo, se necesita más, no representación, menos representación del pueblo, pero más participación directa, tenemos que poder tomar decisiones como partícipes de una sociedad directamente, porque si no se hace muy extraño esto de yo cada cuatro años recién puedo, o cada dos años recién puedo votar a alguien que, bueno, espero que siga los diseñamientos de algún partido político que yo, se vuelve medio burocrático. Entiendo, entiendo. No es justo. No, no, la sensación también... Podría hacerse tranquilamente además con el tecnicismo que tenemos hoy, ¿no? Quiero compartir esto, el elemento de la deuda que gravita tanto a futuro, y uno dice, bueno, pero por un periodo de tres años donde hubo una política de endeudamiento, van a terminar pagando varias generaciones, sí. Y eso es sumamente injusto, y uno lo entiende así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes fueron los responsables? En todo caso, ¿cuál es la participación dentro de esa responsabilidad? Y ¿cuáles son los recursos que quedan para tratar de atenuar esa situación? Pero la realidad es que no parece haber mucho de todo eso. Habiendo vivido muchísimos procesos de toma de deuda desde que nací, y viendo cuáles fueron las medidas que se tomaron para investigarla o para juzgarla, me siento un poquito escéptico. Ojalá que sí, pero me siento un poquito escéptico. Sos un gran observador de la realidad. ¿Cómo estás viendo, no sé, digo, a los chicos? ¿Cómo estás viendo a las familias en general? ¿Vos tenés contacto con todo el mundo, digamos? ¿Tenés tu público también que te va a ver al teatro? ¿Qué es lo que estás viendo en estos últimos años? ¿Y qué es lo que no querés para los próximos? Yo tengo mis utopías, ¿no? Sí. Podría hablar de eso. Pero más allá de eso, yo trabajo en los teatros, en la calle Corrientes, y tomo el subte, y salir del subte y tener que levantar la pierna para esquivar a una persona que estaba, y después a otra, y a una familia, y ver la situación en la que se ha convertido todo esto. La calle Corrientes está, y no sé de otras, digamos, la que circulo yo, es una tragedia lo que se ve. Y entiendo que hay hambre y que los pibes están mal nutridos. Me parece muy injusto, muy... me violenta. Sí, yo creo que a todos nos violenta, ¿no? Siento que alguien tiene que hacerse responsable de esto, y que hay que darlo vuelta, pero que hay que darlo vuelta además de una manera categórica. ¿La política sirve para esto? Sí, claro. Yo siento que sirve, pero también necesito que sea una política revolucionaria. ¿En qué sentido? Y que se puede negociar ya hasta ahí. Necesitamos que realmente venga una fuerza fuerte que pueda establecer lineamientos que sean concretos y que tengan el poder de sostenerse durante el tiempo respecto del bien común. Claro. Y que todos tengamos las mismas posibilidades de ser, de desarrollarnos. Siento que hay mucha conspiración, siento que hay mucha manipulación en todos los sentidos. En todos los sentidos. Desde a los chicos en la escuela, a lo que nos dicen por la televisión, lo que nos dicen desde las publicidades, desde la forma en la que nos instruyeron. Estás planteando un elemento ético en todo lo que estás diciendo. Absolutamente. Hay algo que es bueno y es malo. Se necesita deconstruir estos valores tan duros y cerrados como los valores de la familia, la cultura del trabajo, los chicos a la escuela, los grandes al trabajo, los viejos en el cajón. Como que es una cosa tan dura, tan inamovible, donde nada te puede ser dado por derecho. El sacrificio está en la Biblia. Sí, no, la historia del sacrificio es... El sacrificio. O sea, bueno, no te mereces nada si no es por una cosa a cambio, cuando en realidad hay gente que, los que justamente están todo el tiempo hablando de la cultura del trabajo... Vos hablás de la meritocracia y un poco lo que baja desde el poder, que es, bueno, cada uno tiene lo que se merece. Yo creo que la gente no vino a este mundo a trabajar, ni a estudiar, ni a nada de eso. Vino a este mundo a crear el mundo. Es muy utópico lo que planteo, pero siento, y creo que lo vamos a ver, nosotros vamos hacia un mundo que se está tecnificando mucho, se está reseteando, las posibilidades de trabajo que va a haber en el futuro van a ser muy distintas a lo que nosotros conocemos como esa cultura del trabajo de la producción, y hay que poder empezar a entender que tenemos que decirnos entre todos nosotros que tenemos derecho a una parte de la torta más allá del sacrificio, porque lo van a hacer todas las máquinas, o por decirlo de alguna manera, los robots o como sea, y no podemos quedar afuera de esa torta, no podemos quedar afuera de esa repartición nueva que se va a hacer otra vez. No es a través del trabajo que vos te volvés, en estas circunstancias, a como están nuestros países, sí, necesitamos generar trabajo para poder reactivar, pero no podemos seguir pensando en que la gente tiene que ser productiva o que el país se tiene que poner a producir otra vez, no solamente primero porque ese mensaje es utilizado por las elites para dominarnos, sino porque está claro que vamos hacia un problema ambiental zarpado, donde va a haber migraciones masivas, donde va a haber hambre por problemas ambientales, el sistema de producción de este capitalismo, donde vos trabajás, donde vos cultivás la tierra no para comer, sino para vender la comida, para hacer un negocio con eso, está llevando a que está todo lleno de agroquímicos, se ha contaminado todo, respiramos microplásticos, se está calentando el planeta, los efectos de lo que va a venir no tenemos idea, y todas las chimeneas se están tirando humo a humo porque sirve ser productivo, porque tenemos que crecer. Una piba de 16 años puso en jaque a todo el mundo en las Naciones Unidas, es un papelón. ¡Gracias!